Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas por los que saben. Un referente y pionero del sector de la publicidad aquí en Paraguay es nuestro invitado de hoy. Multifacético es un hombre que se destaca en varios rubros. El cultura cultural, el artístico y hasta en el diplomático. A continuación, te mostramos solo una breve reseña de su vasta trayectoria. José Daniel Nasta es publicista, empresario y escritor, conferencista, viajero y creador de nuvenosos proyectos e iniciativas en los rubros de artes plásticas, música y teatro. Actualmente se desempeña como Chairman del Holding Texo, presidente de la Fundación Texo y presidente del Parque Industrial Panamericano. Fue presidente de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad, fundador y vicepresidente del Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación y presidente del Board Paraguayo de New York Festivals. Fue fundador del Capítulo Paraguayo de la International Advertising Association, que bajo su presidencia ganó el Tulipán de Oro, además de director mundial, vicepresidente mundial para América Latina y de los miembros asociados de la IAA. Se desempeñó también como fundador, vicepresidente y consejero del Centro de Conservación del Patrimonio Cultural, presidente del Consejo Internacional de Museos, Capítulo Paraguay, miembro Consejo Empresarial de América Latina, de las Cámaras Paraguayo-Americana, Paraguayo-Alemana y presidente del Foro Brasil-Paraguay, entre otros. Es padre de Rodrigo José, Martín y María Nasta Vitar, quienes también decidieron hacer carrera en el marketing y la publicidad y ser parte de la continuidad y el futuro de las empresas de Texo. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con la entrevista del día aquí desde Casa Texo. Ya estamos en compañía del señor Daniel Nasta, que es nuestro invitado de hoy, aunque nosotros también estamos invitados aquí en Casa Texo. ¿Cómo estás, señor Daniel? Gracias por acompañarnos. Súper bien, un placer y un gusto conversar con ustedes. Podríamos iniciar comentándonos un poco más sobre su faceta como escritor. ¿Cómo surgió, si fue a través de un hobby o bien ya tenía la meta, digamos, de lanzar un libro de buenas a primeras? El tema de escribir, yo creo que si uno, como en mi caso, que me inicié en la publicidad, escribiendo anuncios también. Y cuando pienso en los primeros anuncios que escribí, dije, no me aparté del resto, ¿verdad? Sino que uno sigue un proceso creativo. Y uno siempre se pregunta, ¿qué puedo escribir que sea distinto, diferente y atractivo? Y hasta el momento que he publicado 11 libros, de los cuales 5 son de nombres raros, en realidad mi afición a los nombres raros fue el camino. Y quien me estimuló a eso fue Humberto Rubín. Me dijo, ¿por qué no escribís? Y yo dije, caramba, acá encontré algo que yo puedo hacer y que sea distinto y diferente. Cuando viajo por el mundo, voy a, entro a librerías y siempre digo y pregunto, ¿qué libros de nombres tienen? Y están los famosos libros de nombres con significados, cien mil nombres para los bebés modernos, qué sé yo, hay una serie de cosas. Y después uno empieza a entender también cómo la cultura actúa e influencia a los padres para que ellos acaben decidiendo cómo van a llamar a sus hijos. Una vez encontré un caso de una joven que se llama Exequias, que el padre la llamó Exequias porque vio que estaba destacado en el diario, entonces dijo, si está destacado debe ser importante y la llamó Exequias. Entonces también está toda la moda de copiar nombres de deportistas, jugadores de fútbol. Hay un colombiano que es muy interesante, que está en mi último libro lanzado ahora, que tiene las iniciales de los 12 meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, así hasta diciembre. Y los compañeros, ¿cómo uno va a pronunciar eso? No sabe. Entonces los compañeros lo llaman calendario y esa es la forma que ellos consiguieron. Y la gente me pregunta siempre, y cuando vos mencionas a alguien, ¿la gente se molesta? No, no se molesta. Es como que aprendieron a lidiar con la realidad de un hombre diferente y eso mismo hace que se posicione enfrente a los demás de una manera distinta. Si se llama Árbol, como en Uruguay hay un señor que se llama Árbol, o si no, Tomás Leche, o Hitler de los Santos, o en Ecuador, Exquisita Pilsener, o Café Aspirina da Silva en Brasil, o un, dos, tres de Oliveira, cuatro. Cada familia tiene sus historias y la manera de nombrar a sus hijos. Digamos que esta habilidad para la escritura que nació, así como estaba comentando, de la publicidad, también está ligada a su hábito de lectura. Ciertamente, como comentó también, visitando los países, recorriendo bibliotecas, está muy ligado también, de repente se nutrió usted de toda la literatura como para formar también la suya. Y sí, yo creo que hay que acostumbrarse a leer. Hoy en día, la nueva generación no tiene tanto hábito de lectura, pero Atahualpa Yupanqui siempre decía, lee mucho, de manera que cuando hables, tus palabras sean más interesantes que tus silencios. Y eso yo creo que es algo que solamente se puede adquirir a través de la lectura. Recuerdo que yo pregunté a mi padre, que era periodista, de ahí viene también mi pasión hacia la comunicación, ¿cómo puedo hacer para tener menos errores ortográficos? Dicho sea de paso, hoy salió en el diario de que uno de los principales problemas de la educación es la puntuación. Y me dijo, lee. Y yo lo veo, por ejemplo, mi nieto Joaquín, que tiene 11 años, él está escribiendo, pero todavía su manejo de la puntuación es insuficiente. Entonces le digo, lee, Joaquín, para que puedas aprender a tener el sentido de las comas, de los puntos de coma, de los puntos aparte, de los puntos seguidos, porque realmente es así. Incluso usted es columnista también de nuestro diario Cinco Días. ¿De repente nunca se le pasó por la mente? ¿Usted transmite sus conocimientos escribiendo, pero ejerciendo como docente, por ejemplo? Yo soy una persona muy inquieta. Me gusta más dar charlas específicas que embarcarme en un proceso que me obligaría a tener que estar todas las semanas en un proceso de educación. Lo hice en el pasado, en algún momento me tocó enseñar en la Universidad Católica y fue una experiencia, pero no me resultó lo suficientemente atractiva como para repetirla y continuar con eso. Por eso prefiero dar charlas puntuales específicas sobre algunos temas y siempre trato de elaborar una charla distinta al año que me permita hacer un recorrido por determinadas instituciones. En ese sentido, señor Daniel, ¿cómo es también hoy en día su rutina, digamos, si es que la tiene, si es que se apega a alguna rutina, desde que se levanta? ¿Cómo es también, digamos, un día de oficina para usted? El negocio de la comunicación es un negocio muy dinámico y que, digamos, más allá de ciertos procesos y procedimientos, nunca tiene rutinas tan precisas y exactas. Ustedes que están en la parte de comunicación y de las noticias saben cómo el efecto de las noticias crea disrupciones, inclusive en las disciplinas más profundas y sólidas. En el caso de la comunicación, nosotros tratamos con clientes y cada cliente es un mundo específico con sus problemáticas a los cuales tenemos que tratar de aportar soluciones. Y yo creo que un aspecto muy importante que un empresario, yo empecé siendo un ejecutivo de cuentas, pasé por el copywriting, escribiendo anuncios, y por supuesto estaba como número uno de la empresa, pero creo que la parte más difícil es aprender a reescribir la propia función y saber delegar y respetar el significado de las delegaciones hacia otras personas. Para permitir que esas personas crezcan y que uno no sea, digamos, un disruptor de su propia organización. Justamente, señor Daniel, teniendo también en cuenta su experiencia como empresario, hoy en día, ¿cuáles son las cualidades que deben tener las empresas justamente para destacarse también en un mercado tan competitivo y por sobre todo mantenerse también con los años? Lo principal es la actitud. Porque la actitud, el hecho de querer actuar en procura de una solución innovadora, porque ese es el otro aspecto, digamos, que las empresas, y no solamente las empresas del sector de comunicación, sino todas las empresas hoy se tienen que plantear cómo innovar, porque el consumidor está tan bombardeado de cosas iguales que cuando aparece algo nuevo, original, automáticamente canaliza su atención hacia esa originalidad. Y eso solamente te lo da más la actitud que la formación propiamente dicha. Por supuesto, hay algo muy importante. Las personas que no son inteligentes, es muy difícil que puedan desarrollar una actitud diferenciadora, porque la clave es cómo vos, a partir de la inteligencia, interpretás los hechos que te están rodeando y vas en camino y en procura de algún tipo de propuesta que signifique una solución a ese problema. La creatividad es la capacidad de buscar soluciones a problemas. Justamente esa cualidad tan importante, y no solamente en el sector de la publicidad, es la creatividad. Necesitan todas las profesiones y todos los tipos de trabajo, ¿verdad? Sin creatividad, como usted dice, esa capacidad de buscar soluciones es un poco más difícil. Sí, exactamente. Hoy en día todas las empresas están bajo presión de tratar de buscar nuevos mercados o nuevos usos para productos, como fuera. Y también yo creo que eso le da un sabor distinto a la vida profesional. Yo creo, Facundo Cabral, que era muy amigo mío, que no sé si ustedes lo conocieron, él siempre me decía, el que trabaja en lo que no le gusta es un eterno desocupado. ¿Por qué? Porque llega para ocupar un espacio, para cumplir un horario, y no ve la hora de que llegue la finalización de ese horario para mandarse a mudar. Pero todo ese tiempo de trabajo, que podría ser un tiempo de estímulo, de crecimiento, de mejora personal y de contribución a un equipo, se pierde, porque no está ni ahí. Su cabeza, su mente, su corazón está en otra cosa. Te voy a contar un caso. Un amigo mío me dijo cuando yo empecé a trabajar, ¿por qué te metiste a publicitario? ¿Por qué no te hiciste industrial? ¿Vas a ganar más plata? Y por supuesto, yo empezando me movió el piso. Y fui, pensé, y después le dije, ¿sabes qué? Voy a seguir haciendo lo mío, porque sé que voy a ganar más plata como industrial, pero no sé si voy a ser más feliz. Y si no soy feliz, ¿para qué me interesa la plata? O sea, la felicidad me va a permitir disfrutar mejor de menos dinero que la mayor cantidad de dinero no va a contribuir a mejorar mi estado de felicidad. Y yo creo que, aunque parezca mentira, esa es una diferencia sutil muy importante. La semana pasada, que estuve de viaje, estuve con un amigo mío y me decía, estoy ganando más dinero. ¿Qué hago? ¿Cómo vos decidiste administrar eso? Y le dije, ¿sabes qué? Hay que separar dos cosas. Lo que es estándar de vida y lo que es creación de patrimonio. Porque hay gente que si hoy gana dos, mañana diez, pasado treinta, y va aumentando sus propios egresos como consecuencia, puede tener una mejora notable en su estándar de vida. Pero en la creación de un patrimonio personal se va a ver resentido. Entonces, la clave es cómo vos conciliás esos dos aspectos desde el punto de vista de tu propia respuesta personal a la vida. Lo que yo quiera no es lo mismo que lo que vos querés, no es lo mismo que lo que quiere cualquiera de los televidentes que está asistiendo en este momento. Y yo creo que el verdadero camino no son las grandes carreteras por las cuales va todo el mundo, sino los pequeños caminitos y atajos que cada uno elige a su medida. Justamente, en el sentido también que está comentando, ciertamente, la capacidad ayuda también a realizarse profesionalmente, tener esa pasión por el trabajo. Pero así también, desde la empresa, desde el puesto que a alguno le toca desempeñarse, contribuye, es como que devuelve a la sociedad, digamos, todo ese valor que pone en su trabajo. Usted también, como empresario de varios rubros, ¿cuál es la contribución que usted deja, digamos, a la sociedad que le gustaría también sentir ese valor agregado? ¿Sabes qué? Me preocupa poco esa respuesta. A mí me interesa mucho más hacer y que los demás interpreten lo que uno hace que tratar de buscar justificación y respuestas a las cosas que hago. Yo trato de no distraer mi disco duro en este tipo de cosas y por eso trato de ser muy frontal siempre, porque si uno no es frontal e inventa historias, fábulas y demás, tiene que distraer mucho espacio de memoria para acordarse lo que dijo. Yo creo que esa es una triste distracción cuando tenés que estar acordando de lo que dijiste para determinada cosa. En cambio, cuando sos más frontal y transparente, tu disco duro siempre está abierto y libre para absorber lo que otra persona quiera darte a cambio. Entiendo. Vamos ahora a una breve pausa y ya volvemos en otro bloque con el señor Daniel Nasta. Entre sus reconocimientos y premios, Daniel Nasta se destaca por ser hijo de electo de Asunción, distinción expedida por la Junta Municipal que recibió por su labor nacional e internacional y su contribución al crecimiento cultural y empresarial del país. Obtuvo un reconocimiento especial por el Círculo de Creativos del Paraguay y por su gran trayectoria y aporte a la publicidad paraguaya. La Cámara de Senadores reconoció la trayectoria y rindió homenaje a Daniel Nasta por la proficua labor desempeñada en el ámbito cultural de la sociedad paraguaya. El V Congreso Latinoamericano de Medicinas Tradicionales Ancestrales Naturales Medio Ambiente y Ciencias Afines reconoció con un galardón su relevante liderazgo, servicios y ejemplos prestados en el área social, educativa y tecnológica en pro del desarrollo de los países de Latinoamérica. Obtuvo un diploma por su contribución a la integración y desarrollo del país una medalla al mérito por su sobresaliente labor como vicepresidente en el área de América Latina expedida por la International Advertising Association en dos ocasiones. Fue reconocido como socio fundador del Advertising Age Latin America Advisory Council. Estamos de vuelta y en este momento nos gustaría profundizar señor Daniel en su faceta como diplomático. ¿Cómo se dio también esta oportunidad de ser nombrado cónsul honorario de Jordania? Mi padre vino de Siria y a través de su condición de árabe vino una vez un pedido del rey Hussein de Jordania donde pedía al gobierno paraguayo que se nombrara un cónsul honorario y es una anécdota muy simpática porque el doctor Raúl Satena Pastor que en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores le lleva al presidente Strohner hemos recibido esta carta ¿qué le parece señor presidente? Ah, tiene que ser Nasta quien le iba a discutir al presidente Strohner entonces mi padre fue cónsul honorario después yo empecé a ayudarlo y cuando falleció estaba en proceso nombrarme vice cónsul separó todo eso y finalmente vino mi nombramiento de cónsul yo agradezco que el reino jazemita de Jordania considerase que también yo puedo ser un digno representante he tratado de serlo y continúo haciéndolo con mucho respeto y consideración las relaciones siempre se dice que la mejor definición de diplomacia es lograr que los demás se salgan con la tuya ese es el verdadero valor de un diplomático pero digamos uno tiene también que tratar de entender las distancias las oportunidades económicas la cantidad de ciudadanos de ese país determinado que puedan estar en Paraguay acá no existen más que 30 jordanos lo que hace que también sea comparado con otros consulados honorarios digamos que uno tenga una actividad más tranquila pero sí me ha tocado tener que acompañar funciones consulares en el sentido de ir a la cárcel en un determinado momento para acompañar a un ciudadano jordano y yo creo que esas cosas son las que hacen que uno tenga que estar en actividad así mismo he conseguido que la Junta Municipal de Asunción pueda nombrar una calle jordania donde he construido un monoblito porque me parece que es importante también divulgar la oportunidad de lo que significa representar a un país específicamente incluso tengo entendido también en su haber tiene un libro relacionado justamente a los árabes aquí en Paraguay exactamente hice dos libros sobre la inmigración árabe en Paraguay el último se lanzó en el 2017 es un libro que registra a todas las familias y la gente siempre me pregunta dónde se vende y yo le digo yo lo vendo aquí en mi oficina porque yo quiero saber quién lo compra o sea no es un libro por contener información familiar significativa uno tiene que ser muy cuidadoso también en quién recibe esa información de las familias y toda la historia genealógica la inmigración árabe es muy interesante porque en todos los países de Latinoamérica se ha dado una integración muy fuerte entre los inmigrantes y la sociedad local que le cupo recibir también se han dado cosas que tienen que ver con con las proximidades por ejemplo hay dos países en América Latina donde los palestinos están fundamentalmente afincados uno es en Chile y otro es en Honduras ¿por qué? acá vinieron a Paraguay y el 80% de la inmigración original pertenecían a un mismo pueblo en Siria ¿por qué? porque vino el tío el primo el pariente el amigo y uno fue atrayendo al otro y así se fue construyendo digamos la colectividad árabe-siria en Paraguay y tenemos que aceptar y entender que hay dos grandes inmigraciones la de comienzo del siglo XX donde fundamentalmente eran sirios y la de la década del 60 donde a partir de ese momento fueron los libaneses que empezaron a salir a mí me tocó ir a Israel porque estudió Kabbalah entonces tuve un curso en Israel y fuimos a visitar y nos tocó visitar Nablus en Palestina el movimiento kabbalista considera que los palestinos también se merecen tener una tierra y un estado y todo demás fuimos a Nablus que es la capital de Palestina como parte del movimiento kabbalista y cuando yo vine a Nablus dije no se puede negar la influencia árabe en Ciudad del Este porque parecidísima yo dije me parecía estar en Ciudad del Este en Nablus Palestina datos muy interesantes sin duda señor Daniel lo que está comentando y finalmente adentrándonos un poco a su faceta en el sector publicitario si es que podría comentarnos un elemento una característica en la cual hoy en día está enfocada la publicidad que es totalmente diferente a cuando usted por ejemplo comenzó en el sector aquí en Paraguay los medios de comunicación son los grandes movilizadores de los consumidores hoy en día la palabra clave y todo pasa por lo digital y la empresa que no está preparada para lidiar con los desafíos del mundo digital se quedó en el camino entonces yo creo que ese es un aspecto y un factor relevante fundamental al cual uno no puede dejar de sustraerse ¿Puede mencionar algún exponente que tuvo usted a lo largo de su trayectoria también como publicista a la cual usted también quiso reflejar en su metodología de trabajo y demás? Históricamente la publicidad paraguaya siempre se volcó a la Argentina o sea las grandes empresas que existían cuando yo empecé a trabajar estaban todas enfocadas hacia las empresas argentinas pero realmente nosotros por una cuestión no sé de oportunidad decidimos mirar al Brasil y el mercado brasileño fue un líder muy grande en muchos aspectos y nosotros tratamos de copiar esos procesos de liderazgo que Brasil estableció y debo reconocer que uno de mis maestros y amigos a través de los años se llama Roberto Bailidi que creó una de las empresas más icónicas de Brasil llamada BPZ Roberto me brindó no solamente la generosidad de su sabiduría profesional sino también de su amistad y eso es algo que a través de los años y imagínense que nosotros fundamos Nasta en o la fecha oficial de fundación de Nasta primero de abril del 68 y BPZ empezó en julio de 1968 y nos conocimos en el 69 o sea tenemos más de 50 años de amistad no es poca cosa y uno tiene que ser tiene que darle el valor a los años y yo siempre digo que la memoria es el músculo del agradecimiento mi memoria me hace recordar a Roberto Bailidi y a otros grandes profesionales brasileños que me ayudaron a cristalizar cuál era la visión de futuro del negocio este de la publicidad actualmente teniendo en cuenta lo que nos estaba comentando también la irrupción de la tecnología en el sector de la publicidad hacia dónde va la industria nacional en ese sentido seguramente también marcado por los nuevos hábitos también de los consumidores la pregunta contiene la respuesta así que es poco lo que podría agregar el que no entienda los procesos vos conocés las dunas del desierto que van cambiando verdad como con el viento bueno con los consumidores es igual y esa modificación no es el viento sino es la tecnología genial genial señor Daniel un mensaje que nos pueda dejar aquellos emprendedores que también están comenzando su negocio así como usted también lo fue en su momento a los jóvenes que están estudiando alguna carrera o a los profesionales mismos que que mensaje les puede dejar yo digo que un sueño es una visión de futuro pero uno tiene que estar muy despierto y muy activo para hacer ese sueño realidad porque si no se va a quedar siempre más acá de la oportunidad de lo que representa ese sueño y para usted señor Daniel Nasta que cuál es su próxima aspiración ciertamente también tiene muchos logros en su haber pero ¿qué le gustaría conquistar? ¿qué apunta? mira yo tengo una filosofía en francés hay una expresión muy muy simpática que dice poco a pa ¿por qué no? entonces si alguien viene y me trae una idea interesante yo me paro frente a la idea y digo ¿por qué no? ¿puedo hacerlo? ¿me interesa? ¿está en línea con los objetivos de nuestras empresas o no? pero digamos la actitud y la pregunta fundamental que me hago es ¿por qué no? le agradecemos muchísimo señor Daniel por recibirnos también aquí en Casa Texo y por acompañarnos a lo largo también de su trayectoria con estos mensajes para toda la audiencia un gran saludo a todos y espero verlos en algún momento vamos ahora a la pausa y ya volvemos con el cierre del programa gracias por acompañarnos en una nueva edición de entrevistas por los que saben hoy tuvimos con mi invitado al señor Daniel Nasta hicimos un recorrido por su amplia trayectoria pasando por sus diferentes facetas como escritor en el aspecto cultural diplomático y claro por supuesto en el publicitario acompáñenos en un siguiente programa de entrevistas por los que saben